está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, colabora en este espacio. Déjeme decirle que el presidente municipal de Oaxaca, la capital del estado, José Antonio Hernández Fraguas, anuncia medidas de austeridad, todos se van por el mismo ritmo. Gisela, muy buenas tardes, ¿Cómo has estado? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti ya el auditorio, y bueno, pues en esta situación dice el presidente municipal que las condiciones económicas por las que atraviesa México y Oaxaca, bueno, pues que es indispensable que se amarren el cinturón también los ayuntamientos, así que a partir de hoy informa que no habrá nuevas contrataciones, que las plazas que estén vacantes se congelarán, y que no habrá pagos a guaruras en ningún nivel, ni siquiera para él, que él va a caminar solo, y que solamente la propia ciudadanía será la que lo proteja, y que él va a hacer lo que corresponde por esta austeridad. Además mencionó que, bueno, se encontró también diferentes problemas, dice él, por falta de mantenimiento, como es el hecho de que las de las veintitrés mil luminarias en toda la capital del estado, por lo menos seis mil no funciona, y lo mismo sucede con varios de los semáforos, lo que provoca, pues, también graves congestionamientos. De esta manera también anuncia que este día comenzarán, pues, una serie de operativos para evitar las llamadas dobles filas, y es que además, Eduardo, auditorio, pues, Oaxaca tiene, la capital al menos tiene calles muy compactas, no hechas para demasiados automovilistas, de manera que las dobles filas, pues, sin duda, hacen un verdadero problema vial. De manera que son algunas de las medidas que anuncia, y pues, bueno, nuevamente empieza la semana con movilizaciones, Eduardo, así como anuncian medidas de seguridad, los normalistas anuncian que llegaron para quedarse, y nuevamente más de seis autobuses de transporte de pasajeros, así como una pipa de Pemex, fueron, pues, prácticamente secuestrados para, con ellos, obstaculizar la carretera federal ciento noventa, a la altura de las instalaciones del Instituto de Educación Pública, donde permanecen ahí, en espera de que les aseguren por escrito que serán contratados de manera inmediata, sin que medien, al salir de la escuela, de la normal, un examen de evaluación, como lo han solicitado ya la reforma educativa y las autoridades federales, así que continúan las movilizaciones, y pues, es el panorama que en este momento se encuentra aquí en Oaxaca, Eduardo. Pues muy bien, ahí está la información, Gisela Ramírez, y felicidades, ¿no? Que inicia un nuevo proyecto, un periódico allá en Oaxaca, en la ciudad capital, al cual tú te integras, Gisela Ramírez, con tu experiencia, el bagaje que tienes como periodista, cuéntanos un poco al respecto. Muchísimas gracias, Eduardo, y efectivamente, bueno, tú sabes que en este momento, con la situación como está el país, pues es muy complicado que los inversionistas le apuesten, pues no solamente en general a tener un nuevo proyecto, sino además periodístico, y en este caso, el periodismo impreso, pues también sufre, como todos los sectores, una grave crisis, sin embargo, pues afortunadamente, en Oaxaca se abre un nuevo espacio, al que por supuesto, están todos invitados en Oaxaca a leerlo, a también hacer sus sugerencias, sus comentarios, y por supuesto, Lalo, está invitadísimo para participar, porque creo que aquí, como lo vimos hace unos días, ahí en el centro de la ciudad de México, con ustedes, con la asociación, con la Academia Nacional de Periodistas Central y Televisión, son momentos de sumar, de que los periodistas estemos haciendo lo que nos corresponde, que es informarle a la población por dónde ir, hacia dónde ir, en estos momentos tan difíciles, ¿no? Y mira lo que decía nuestro presidente Carlos Ramos Padilla, aquí estamos, y no nos van a pisotear, ¿eh? Pues mira, este es un llamado tan inspirador, de verdad, fue algo muy emocionante, que seguramente todos lo estamos transmitiendo desde nuestras trincheras, al auditorio de punto crítico, por supuesto, les hemos estado informando cómo están las cosas, pero esto que nos dice el presidente de la Academia, Carlos Ramos, a quien le mandamos un fuerte abrazo, pues es solamente un llamado para sumarnos a a este gran país que es México, no tenemos otro, así que hay que defenderlo, y con mucho trabajo yo creo que sí se puede, Eduardo. Sí, como dice Carlos Ramos Padilla, todos somos uno, y como bien apuntaba, quienes nos dedicamos a la comunicación, no somos un puñado de conformistas, ya que nuestra responsabilidad está bien delineada, Gisela, yo creo que esta oportunidad que se presenta en el estado de Oaxaca de abrir un espacio más para comunicar veraz y objetivamente, será respaldado por supuesto por ti, que eres una mujer realmente en busca de la verdad, y con los compromisos éticos que se han establecido en esta Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Espero que realmente cumplan con estos compromisos y tengan un éxito, muy buen éxito en cuanto a la salida de este nuevo medio de comunicación. Claro que sí, Eduardo, y estaremos con ese compromiso con la Academia, como siempre, que pues son plumas que lo único que me permiten a mí es darles de frente, el agradecimiento, pero sobre todo también todo el cariño, el apoyo, y pues no puedo dejarlos en mal, así que a la Academia gracias, pero también es un compromiso, una responsabilidad, y te agradezco este pequeño espacio para difundir este nuevo esfuerzo en Oaxaca. Principios éticos que hay que cumplir, Gisela, sin lugar a dudas, y yo sé que tú, tú siempre lo has hecho. Te mando un abrazo y los mejores para bienes. Muchas gracias, Eduardo, pues estaremos cumpliendo, muchísimas gracias, y estaremos pendientes de la información. Ahí está la información desde Oaxaca con nuestro compañera Gisela Ramírez. Vamos.